En Buenos Aires, tras la derrota de los ingleses, el cabildo nombró a Liniers virrey interino. Sobremonte desconoció el nombramiento y según su costumbre vuelve a huir, esta vez a Montevideo, donde encontró el apoyo del gobernador Elío, quien no reconoció la autoridad de Liniers. Los comerciantes y milicianos españoles encabezados por Alzaga quisieron aprovechar el origen francés del virrey Liniers para acusarlo de colaborador de Napoleón y destituirlo. Organizaron un motín en enero de 1809. Liniers fue defendido por las milicias criollas y los amotinados derrotados y encarcelados. Tras la derrota, todas las milicias españolas fueron desarmadas y disueltas. Para aplacar los ánimos, la Junta de Sevilla decidió poner fin al interinato de Liniers y enviar al plata un nuevo virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Cisneros trató de adoptar una actitud conciliadora. Disolvió la Junta de Montevideo, pero confirmó a Elío como gobernador. A las milicias españolas se les restituyeron las armas. El nuevo virrey, apodado El Sordo, tuvo sin embargo que escuchar los informes que venían del Alto Perú y le anunciaban que en las ciudades de Chukisaca y La Paz, en mayo de 1809, se estaban produciendo movimientos revolucionarios. Cisneros ordena una cruel represión que provoca centenares de muertos. La situación del virreinato era complicada. El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y Napoleón, que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal fuente de recursos. Un joven y talentoso abogado, asesor del Cabildo, presenta un alegato contra el monopolio comercial español, la representación de los hacendados. Allí, Mariano Moreno solicita la libertad de comercio para los productos de la región. Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey toma una medida extrema, aún contra la oposición del consulado. Aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos de monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses.